Hola amantes de todo lo que vuela, les saluda Sky. Hoy empezaremos a hablar en profundidad sobre la aviación corporativa. Esta raza de lujosos y caros caballos de batalla, o tal vez solo juguetes, nació, como se lo habrán imaginado, junto con otros aviones a reacción. Y empezaremos con uno de los primeros representantes de esta clase. El Lothit Jetstar es un avión de negocios desarrollado por Lothit a finales de la década de 1950. El Jetstar es de hecho el primer avión ejecutivo de serie que dio inicio al rápido crecimiento de este tipo de aeronaves. Al mismo tiempo, fue uno de los mejores modelos de la clase durante un largo periodo. Conozcámoslo más de cerca. El proyecto L-329 o L-1329 se puso en marcha a principios de los años 50, cuando en la industria de la aviación aparecían, uno tras otro, los reactores militares primero y luego los aviones civiles. Al no disponer de recursos suficientes para crear un avión comercial en toda regla, como lo hicieron Boeing y Douglas, Lothit se propuso crear un avión pequeño que pudiera transportar a pocas personas, pero que tuviera las prestaciones de vuelo de sus hermanos mayores. El sector civil tenía el potencial de ser bastante rentable, pero los reactores eran todavía un concepto bastante exótico. Además, existía el riesgo de que un avión así no tuviera demanda. Sin embargo, en aquel entonces, las estructuras gubernamentales y sobre todo los militares se aferraban con gran entusiasmo a cualquier novedad que la industria podía ofrecerles. En un principio, se pensaba que los militares se convertirían en el principal cliente. Una de las razones de estos pronósticos era el programa Utility Transport Experimental o UTX, lanzado por la Fuerza Aérea a mediados de la década de 1950. Con este programa, los militares querían recibir una flota de pequeños jets capaces de transportar carga y pasajeros, así como de realizar diversas tareas especiales. Los principales participantes fueron Lothit con su Jextar, McDonnell con su modelo 119 y también North American con su Sabre Liner. La opción más sencilla resultó ser el Sabre Liner, un avión bimotor bastante ligero con capacidad para 7 pasajeros. North American decidió no precipitarse en aventuras y creó exactamente lo que los militares querían con el mínimo riesgo. Además, se ahorraron dinero y aplicaron algunas soluciones ya probadas en sus propios casas, el famoso F-86 Sabre. Tal y como podrán haber adivinado, incluso, con el nombre del avión, la empresa hizo hincapié en este parentesco. A diferencia de su competidor, la propuesta de McDonnell tenía un diseño bastante atrevido. Un avión de ala baja con cuatro motores suspendidos bajo el ala. En un avión tan pequeño, era algo muy vanguardista, pero también muy interesante. Lothit decidió buscar un término medio, asumir algunos riesgos, pero sin demasiado postureo. El Jextar tenía un diseño más clásico, con motores en la sección trasera del fuselaje, un ala en flecha con un ángulo de barrido bajo y una cola cruciforme. En general, su diseño era similar al del recién creado Caravelle, de la francesa Sud Aviation, que estaba mostrando un rendimiento bastante decente. En 1957, en la planta de Lothit, en Burbank, fueron montados dos prototipos, equipados con un par de turboreactores británicos Bristol-Cideley Orpheus. En aquella época, estos motores acababan de aparecer y parecían un verdadero milagro. Más tarde, se convirtieron en la base de las plantas motrices de varios aviones. En septiembre de 1957, el prototipo Jextar, equipado con estos motores, realizó su vuelo inaugural. El primer prototipo, incluso para los estándares actuales, parece un avión ejecutivo bastante ordinario. El segundo era más inusual. Su particularidad era que tenía una mayor autonomía. Esto se logró al integrar dos depósitos de combustible en el ala, algo así como la versión opcional de largo alcance para operaciones futuras. Lothit estaba muy satisfecha con los motores británicos y quiso seguir comprándolos para sus aviones, pero el cliente principal, los militares, no estaban de acuerdo y exigieron que la planta motriz fuera estadounidense. El intento de establecer la producción del Orpheus en los Estados Unidos fracasó. Bristol-Sideley ofrecía la venta directa o una localización muy pequeña que no dejaba satisfechos a los compradores. Como resultado, hubo que cambiar los motores, lo que creó muchas dificultades e hizo necesario rediseñar el avión. Lothit llevó a cabo el rediseño e instaló los motores Pratt & Whitney JT12. El problema era que estos motores eran significativamente menos potentes que los Orpheus. Los británicos proporcionaban más de 20 kilonewtons de empuje, mientras que los estadounidenses no llegaban ni a 15 kilonewtons. El ya mencionado Saberliner estaba equipado con estos motores, pero cabe destacar que el modelo Lothit era más pesado. De hecho, pesaba más del doble. Dos motores no estaban ni cerca de ser suficientes. Era posible intentarlo con una configuración de tres motores, pero haría falta una revisión del diseño y sus perspectivas no eran nada claras. Déjenme recordarles que aún no existían máquinas como el Boeing 727, el Hawker Sideley Trident o el Tu-154. Así que los ingenieros optaron por el esquema de cuatro motores, con la consecuente revisión de una serie de elementos e instalación de dos motores adicionales en línea, con los dos ya existentes. Este esquema era, por supuesto, un compromiso, pero se consideraba prometedor. De hecho, más tarde, esta misma configuración se vería en aviones grandes, como por ejemplo el Beakers VC-10 y el IL-62. El avión se hizo más grande e incluso más pesado, pero en términos de economía y rendimiento de vuelo, el Jetstar era bastante bueno para la década de 1960. Además, los cuatro motores demostraron ser útiles a la hora de vender el avión. La fiabilidad de los motores a reacción de aquella época no era alentadora y los compradores temían una catástrofe en caso de un fallo. Además, los aviones bimotores tenían limitaciones en vuelo, pero este avión contaba con cuatro motores completamente nuevos. Las cosas pintaban muy bien. En 1959, el trabajo estaba terminado. Las versiones de serie comenzaron a volar en 1960. Irónicamente, después de un tiempo, el Orpheus acabó llegando a Estados Unidos de todos modos, y fue producido por la corporación Curtis Gray bajo el índice TJ-37. Aún más irónico fue el hecho de que, después de todas las torturas a las que fueron sometidos los aviadores, los militares, al final, restringieron severamente el programa UTX. El Congreso decidió que los presupuestos de la Fuerza Aérea eran muy elevados y exigió reducir algunos de los costes. Los militares eligieron como ganador de la licitación al proyecto más simplista, el de North American. El modelo de Lothit también recibió pedidos, pero solo para 16 aviones. Aunque el Saberliner había ganado, tampoco consiguió el contrato deseado. Las entregas se limitaron a unos 200 aviones, aunque inicialmente el plan era comprar casi 1.500. Y aunque el McDonnell 119 era muy bonito, resultó ser demasiado exótico y, de hecho, nunca llegó a producirse en serie. Este giro fue un problema para Lothit. Invertir tanto tiempo y esfuerzo para acabar vendiendo una docena y media de máquinas era ofensivo. Sin embargo, terminaron con un avión en sus manos, que además era bastante bueno. Y dijeron, si el gobierno no quiere comprarlo, vamos a vendérselo al sector privado. Los riesgos de entrar en la aviación comercial eran todavía bastante altos, pero el avión ya estaba hecho. Al final, Lothit llegó al mercado civil y esta decisión, técnicamente, convirtió al Jetstar en el primer avión ejecutivo disponible comercialmente. Veámoslo más de cerca. A pesar de ser el primer avión de negocios creado en la década de 1950, el Jetstar puede ser considerado como un avión bastante típico de esta clase según los estándares modernos, aunque sigue teniendo una serie de soluciones exóticas. El avión tiene un diseño clásico con una pequeña ala baja y motores situados en la parte trasera del fuselaje. Las superficies de control horizontales están situadas por encima del fuselaje para no interferir con los motores y tiene una configuración cruciforme, no en forma de T, que es lo más común. El ala en flecha está equipada con unos slats y flaps que le permiten mantener una velocidad mínima bastante baja durante los despegues y aterrizajes. Además, el avión recibió un freno aerodinámico situado en la parte inferior del fuselaje. El tren de aterrizaje del avión tiene un diseño clásico de tres patas. Para reducir el peso y ahorrar algo de espacio, cada pata estaba inicialmente equipada con una sola rueda. Sin embargo, varios incidentes mostraron la debilidad de este esquema y las patas acabaron teniendo dos ruedas. La planta motriz de serie estaba representada por cuatro turboreactores Pratt & Whitney JT-12. Estos motores eran bastante buenos y fáciles de mantener, pero como todos los motores de la época, no eran muy eficientes en términos de consumo. El problema del alto consumo de combustible se solucionó aumentando su cantidad. Aparte de las aproximadamente 4,5 toneladas que llevaba dentro, el Jekstar tenía 3,6 toneladas de combustible adicionales en los característicos depósitos integrados en el ala. Con todo este combustible, bastaba para volar a más de 4.000 kilómetros. Por supuesto, esto no es suficiente para los viajes globales, pero para los vuelos nacionales está bastante bien. En la década de 1970, la necesidad de mejorar la eficiencia de la planta motriz, especialmente la económica, unida a una normativa más estricta sobre la contaminación acústica, exigió una nueva remotorización. Además, el mundo fue conquistado por los motores turbofan, el último grito de la moda. El actualizado Jekstar 2 recibió los motores turbofan Garrett TFE C-331. Y los depósitos de combustible se rediseñaron para que las superficies superiores del ala no se vieran interrumpidas por ellos. El avión era muy bueno, con una aerodinámica mejorada, un 10% más de empuje del motor, así como sistemas de a bordo modernizados, fue posible aumentar la comodidad de los pasajeros y ganar peso. Con un peso al despegue de algo más de 20 toneladas, podía acomodar a entre 8 y 10 pasajeros, más dos pilotos y un auxiliar de vuelo. Al mismo tiempo, el avión era capaz de alcanzar velocidades de hasta 883 kilómetros por hora y volar a distancias de hasta 4.800 kilómetros. Lothit estuvo produciendo el Jekstar 2 desde 1976 hasta 1979. Unos 40 aviones de este modelo vieron el cielo. En total, hasta 1980 se entregaron 202 aviones. Los dos primeros prototipos se ensamblaron en la planta de Lothit en Burbank, California, pero se decidió lanzar la producción en serie en la planta de Georgia. Curiosamente, allá por los años 60, después de la certificación del primer prototipo, siguió siendo utilizado como transporte corporativo de Lothit. En concreto, llevaba a todas partes al vicepresidente de proyectos de desarrollo avanzados, Kelly Johnson. Un tipo con una biografía muy interesante. Fue el iniciador del proyecto Jekstar, y antes había dirigido el programa F-104 Starfighter. Además, fue el primer jefe de la división de ScanWorks y uno de los padres de muchos de sus pájaros, incluyendo a los míticos U-2 y SR-71. El principal cliente inicial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al final compró solo 16 aviones de la modificación C-140, que se utilizaron para transportar a altos mandos militares, así como para proporcionar comunicaciones y participar en diversas pruebas aéreas. Estos aviones siguieron operando activamente hasta principios de los años 90. La mayor demanda procedía del mercado comercial, donde los Jekstar se utilizaban como transporte corporativo y personal. Estos aviones eran amados por muchas celebridades estadounidenses de la época. Frank Sinatra volaba en uno de ellos y Elvis Presley compró estos aviones dos veces en distintos momentos. Los Jekstars fueron operados en las flotas de varias aerolíneas y estructuras gubernamentales de Estados Unidos, Canadá y México, así como en varios países de Asia y Oriente Medio. Durante la década de 1960 y 1970, el Lothit Jekstar fue considerado uno de los mejores aviones de negocios. Debido a su masa y volúmenes internos decentes, era clasificado como un avión de tamaño medio y era muy cómodo. Sin embargo, el rápido desarrollo de la tecnología aeronáutica, el surgimiento de muchos competidores, así como la obsolescencia del concepto de un avión tetramotor de este tamaño, hicieron que el Jekstar se quedara obsoleto. Poco a poco, en los años 80, empezaron a abandonar el mercado. Ahora, por supuesto, la mayoría de estas aeronaves están retiradas del servicio, recicladas o transferidas a museos. Sin embargo, algunos Jekstar II aparecen ocasionalmente en el cielo, recordándole a los seúntes que ellos son los antepasados de las modernas limusinas voladoras. Esto es todo por hoy, pero nuestro recorrido por los aviones ejecutivos solo acaba de empezar. Cuéntanos, ¿cuál de los tres prototipos del programa UTX te pareció más interesante? ¿Y qué aviones corporativos quisieras conocer más de cerca? Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.